La presidenta exhortó a entablar un debate democrático y afirmó que le gustaría un país en el que se escucharan otras propuestas. Cristina Fernández formuló el concepto al inaugurar en Tucumán el Hospital Evaperón, viviendas, una planta de tratamiento de líquidos cloacales y una escuela. En el marco del segundo encuentro de televisoras públicas de América Latina que se realiza en Buenos Aires, se destacó el carácter inclusivo de las televisoras operadas por el Estado. Organismos de derechos humanos y docentes reclamaron al gobierno porteño la baja de dos maestros condenados por delitos de lesa humanidad y por la muerte del militante Mariano Ferreira. La defensa de Patricio Fontanet pidió una evaluación psiquiátrica del músico antes del traslado al penal de Ezeiza. El técnico de la selección confirmó a 10 de los 11 que enfrentarán mañana a Colombia por las eliminatorias, pero mantiene la duda sobre Messi. La APA confirmó que San Lorenzo recibirá a argentinos el próximo lunes a las 21.15. Se estrena Samurai, una película de Gaspar Schauer sobre una familia de japoneses que vive en un lugar remoto de la Argentina. El técnico de la Argentina.